¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Los he pillado justo para salir, ¿no? Bueno, pues rápido, me enseñas la casa. Esta es nuestra habitación. Aquí dormimos para ello y cuando vienen nuestros amigos, pues se ponen en las literas. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué estás recogiéndolo todo? Preparando todo para irnos al ayuntamiento y ponernos a trabajar un poco. ¿Y no la pagáis vosotros o la paga el ayuntamiento? Es serio, un compromiso de acogida, nos dieron con el campus rural. Bueno, y veo que tenéis hasta dos bicis y colchonetas para escalar. Si es que aquí a la montaña hay nada, hay cinco minutos en bici. ¿Qué te parece el pueblo? Nos encanta, la verdad. Es muy tranquilo, la gente nos ha acogido desde el primer día. ¿Y la idea del campus rural, qué os parece? Pues hombre, es una iniciativa genial por parte del Ministerio y de las universidades. Gracias. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Y Ainhoa también es del campus rural? Sí, sí, ya somos tres en OREA. ¿Y qué haces tú, qué labor? Pues estudié ayudante de auxiliar administrativo. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería forestal en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y cuál es tu labor aquí, exactamente? Pues ahora mismo estamos colaborando en un proyecto que se llama Bosque Innova. Estamos estudiando e investigando sobre los montes de utilidad pública de aquí. Pues yo estoy haciendo lo mismo que Pablo, estamos los dos en el mismo proyecto de Bosque Innova. Y ahora en agosto y septiembre vamos a estar también colaborando con Terrafor, que es como una parcela de investigación. ¿Y qué has estudiado? Yo de Ciencias Ambientales. ¿Y volveréis aquí? Yo sí, nos encanta. Bueno, chicas, si queréis nos vamos a conocer a Rodrigo. ¿De dónde nace la iniciativa del campus? Bueno, en OREA ya llevamos varias legislaturas trabajando de esta manera. Nosotros empezamos trabajando en el campo rural antes de que fuera campo rural. Hacíamos una pequeña ayudita. ¿Y cómo funciona? ¿Habláis con las universidades de toda España? Tenemos hablado con la Universidad de Castilla y Mancha, con la Politécnica de Madrid, con la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y cuánto dura? ¿Tres meses? Es el verano, más o menos. ¿Qué aportan a OREA que vengan estudiantes a realizar las prácticas? Tenemos gente joven, que en un pueblo es una cosa muy importante, ya que tenemos una población muy envejecida. Yo creo que si nos tomamos algo para celebrar esta gran idea... Asun, ¿qué opina del campo rural? Pues yo encantada. Fabri y los chicos, Pablo y Noa, ya son prácticamente dos más del pueblo. Pues bueno, claro. Son encantadores, unos chicos majísimos, oye. Y qué mejor manera de despedir el reportaje que con un dindis, ¿no? Vamos allá. ¡Viva la verdad! ¡Gracias!